Prendo la TV para distraerme un poco Las señales que te mandan y te ponen loco Siento la ansiedad que me sube poco a poco Tanta gente que ayudar y yo sigo roto ¿Qué pasó con el cáncer? No se hagan loco ¿Qué pasó con el alcohol? Viene y choca otro ¿Qué pasó con ebola? Por ahí muere otro ¿Qué pasó con el SIDA? Muchos nombres, loco Mira cómo es, mira cómo es El dinero que te infecta, moraleja Muere otra mujer, muere otra mujer Y a nadie le interesa, la voz no aumenta Mira cómo es, mira cómo es Ese niño que lo venden como oveja Yo lo ayudaré, yo lo ayudaré Ese día que me pegue pago un dilema Yo no cambiaré, yo lo cambiaré Ese artista y su cadena lo pagaré Cómo debe ser, cómo debe ser Va a ser a ti en su casa y el pobre qué Y ellos me cansé, ellos me cansé Tanta gente falsa pero actúan bien ¿Qué vamos a hacer? Somos números pa' ellos y no lo ven